Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y vamos a hablar de un concepto que cambió todas mis prioridades de inversión. Es el concepto del apalancamiento, de hecho este concepto lo considero tan importante que en mi libro le dediqué hasta tres capítulos. Tras ver este vídeo deberías entender muy bien por qué el apalancamiento es tan importante y cómo cambia nuestra rentabilidad en función del grado de apalancamiento que usemos. Así que si estás interesado en este tema, empezamos. Endeudarse generalmente no suele estar muy bien visto en la sociedad. Incluso hay gente que tiene fobia a la deuda y nunca contempla comprar algo financiándolo. Lo cierto es que la deuda puede ser perjudicial o beneficiosa en función de para qué se utilice y en qué medida se emplee. Cuando uno es en deuda y paga intereses para comprar productos de consumo, por ejemplo cuando uno compra una televisión de 2.000 euros, cuando compra un robot de cocina, cuando compra un crucero a plazos o por ejemplo cuando uno se compra un coche buenísimo a 7 años, lo que está haciendo realmente es pagar de más por algo que generalmente no se puede permitir y además con el inconveniente de que está comprando un bien que en cuanto lo compras está depreciando. Esta es la estrategia opuesta a la que nosotros debemos llevar a cabo. Nosotros queremos acumular activos. Un activo es todo aquello que te permite a ti obtener ingresos sin tener que trabajar constantemente, es decir, ingresos de forma pasiva. Una cuenta bancaria que genera intereses es un activo, un piso que está alquilado y genera rentas es un activo o por ejemplo una máquina de vending que tiene beneficios sería un activo. En definitiva los activos ponen dinero en tu bolsillo y a veces la compra de activos tiene sentido que se haga con financiación ajena. Las empresas invierten en maquinaria y nuevas tecnologías para aumentar su productividad, ser más competitivos y así poder competir mejor en el futuro. Una familia puede comprar un piso en la ciudad porque estima que el alquiler del piso, que las rentas que genere el piso van a ser superiores al coste de financiación. Es en estas situaciones donde uno debe analizar y pensar si realmente tiene sentido comprar el activo. A veces adquirir activos con deuda es una gran opción pero en ocasiones puede ser un desastre. Al final todo dependerá del precio que paguemos por él en relación con las rentas que genere. Pues bien, en la inversión inmobiliaria el endeudamiento o el apalancamiento es clave. El apalancamiento no es más que el endeudamiento o el uso de financiación ajena para comprar un activo. Generalmente decimos que estamos muy apalancados si cogemos mucha financiación respecto a nuestros fondos propios y decimos que estamos poco apalancados si cogemos poca financiación respecto a lo que nosotros ponemos. El apalancamiento en la inversión inmobiliaria tiene mucho sentido porque es un bien duradero, de alto coste y que genera rentas. He oído muchísimas veces el argumento de ¿para qué te vas a endeudar si tienes el dinero? Al final estás pagando intereses y la gente piensa que al final le va a salir más caro pero realmente este razonamiento está incompleto porque no entienden el concepto del apalancamiento y cómo magnifica la rentabilidad. Si eres relativamente joven y quieres invertir en inmuebles lo más recomendable es que te apalanques al máximo posible. Obviamente esto será una buena opción siempre y cuando tú puedas dormir por la noche con lo cual dependerá un poco también de tu personalidad. Mucha gente si tuviese 100.000 euros lo querría es comprarse un piso de 100.000 euros o de 110.000 pero financieramente en cuanto a rentabilidad estaría cometiendo un error bastante grave ya que el coste de oportunidad de atar 100.000 euros en un inmueble es muy alto. Con ese capital de 100.000 euros uno podría hacer dos inversiones y generar mayores rentabilidades. El coste de oportunidad de pagar un inmueble todo el efectivo es muy alto. Obviamente como expliqué en el vídeo anterior en cuanto a valoración de inmuebles tienes que pagar un precio justo. El apalancarse funciona si tú pagas un precio justo o muy bueno por el bien. Si pagas de más va a ser un desastre. Pero doy por hecho que ya has visto el primer vídeo en cuanto a la valoración de los pisos y cuánto debes pagar por ellos. Así que vamos a centrarnos ahora en cómo el apalancamiento puede ayudarte a magnificar estas rentabilidades. Imaginemos una situación afortunada. María recibe 100.000 euros de sus padres. María trabaja de abogada y gana 1.500 euros al mes. Y aunque le encanta viajar como todo el mundo sus padres le dicen cuando le dan el dinero que está obligada a invertir en activos que no puede gastar eso en productos de consumo. Como ella es una apasionada de la inversión inmobiliaria decide analizar el mercado y encuentra estas dos oportunidades. El piso 1 que es un piso de 70 metros cuadrados, dos habitaciones, cuesta 100.000 euros y se puede alquilar por 600 y el piso 2 que sería un piso de 50 metros cuadrados que cuesta 85.000 euros y que se podría alquilar por 500. Pues bien la mayoría de la gente probablemente no se plantearía comprar ambas propiedades pero María es distinta, ha visto una oportunidad y empieza a hacer números. Como ves el piso 1 tendría un coste total de 113.000 euros para María y el piso 2 tendría un coste total de 96.050 si contásemos impuestos y otros gastos. Entonces la opción más conservadora sería comprarse el piso 2 y tener 3.950 euros en el banco. La segunda opción más conservadora sería comprar el segundo piso y tener una deuda con el banco de 13.000 euros que podría financiar a 10, 15 o 20 años. Pero María consciente del concepto de coste-oportunidad y del apalancamiento decide que tiene mucho capital y que puede utilizarlo para comprar dos propiedades, una en la que ella viva y otra que pueda alquilar. Como ves el coste del piso 1 es de 100.000 euros con 13.000 euros en impuestos y gastos. La inversión propia sería de 50.000 euros. La hipoteca a 20 años según la financiación requerida sería de 328 euros y la renta del alquiler sería de 600 euros. Esto le proporcionaría unas ganancias a María de 272 euros. Este sería el cash flow que obtendría cada mes. Por otra parte su piso 2 tendría un coste de 85.000 euros con impuestos y gastos de 11.100. La inversión propia sería también de 50.000 euros y su hipoteca sería de 305 euros. Es decir María pagaría 305 euros por vivir en su vivienda habitual. Como vemos si María decidiese llevar a cabo esta operación ella pagaría toda su hipoteca con la renta que obtiene de los inquilinos y además también pagaría todos los gastos relacionados con el inmueble. Por otro lado el piso 2 sería su vivienda habitual a la que no destinaría más del 20% de sus ingresos actuales. En caso de tener un impago no pasaría nada porque la renta disponible de María es suficiente para cubrir ese coste de forma temporal. Ahora veamos cómo cambiaría la situación si María hubiese decidido comprar el piso 1 con todo su efectivo en lugar de apalancarse y comprar dos propiedades. En este caso asumiremos que no hay impuestos ni gastos para hacer el cálculo más simple. Suponiendo que la propiedad se apreciase un 2% de forma anual durante los próximos 20 años tendríamos que el piso que valía 100.000 euros tendría un valor de mercado de 165.000. Es decir que con su inversión de 100.000 euros habría obtenido 65.000 euros de beneficio en 20 años. Al no utilizar deuda en la compra sería una compra sin apalancamiento. Ahora bien si hubiera invertido 50.000 euros su beneficio sería de 115.000 euros. Esto sería una rentabilidad del 230% en 20 años. En este caso sí que es una compra con apalancamiento. Diríamos que el apalancamiento es de 2 a 1 porque de cada 2 euros que se utilizan para comprar el activo uno lo pone la propietaria. Es muy importante que observes que el coste es el mismo en los dos casos. Obviamente el coste es 100.000 euros. Lo que hemos cambiado es nuestra inversión. El dinero que hemos puesto nosotros a trabajar. ¿Qué significa esto? Que cuando uno se apalanca trabaja con todo el capital de la propiedad. Con los 100.000 euros en este caso. Da igual si metes 90.000, 50.000 o 30.000. Lo que está trabajando es el capital total y la apreciación del inmueble será sobre el precio de la propiedad. Con lo cual cuanto más apalancado, es decir cuanto menos pones, mayor va a ser tu rentabilidad porque tu inversión ha sido inferior. Entonces en este caso María en 20 años tendría una propiedad pagada que ella realmente sólo habría hecho la inversión inicial porque el resto la habría cubierto con los alquileres y cuando cancelase la hipoteca en el año 20 recibiría la renta actualizada de ese alquiler. Tendría un cash flow que sería muy importante para complementar su salario. Y además en el hipotético caso de que siguiese viviendo en el mismo sitio ya no tendría hipoteca y tendría también ahí una ganancia neta de 305 porque ya no estaría pagando esa hipoteca. En cuanto al tema de los intereses, cuando uno tiene alquilado un piso realmente él no está pagando los intereses, los está pagando el inquilino con lo cual olvídate del tema de así me va a salir más caro porque voy a pagar más intereses. Tú no los pagas con lo cual ten en cuenta que tu coste, tu inversión, es la inversión inicial únicamente. En esta situación donde María compra con precios razonables y con un salario que le permite cubrir cualquier impago esta operación tendría mucho sentido. Puede ser que estés pensando que haya pasado por alto que cuando uno compra una propiedad en efectivo tiene unas rentas mayores, tiene un cash flow mucho mayor mes a mes. En nuestro ejemplo tendría razón pero por muy muy poco ya que la rentabilidad por cash flow solo sería del 1% mayor. ¿Por qué? Pues porque también te ha costado muchísimo más generar esas rentas. Además si nos apalancamos más te voy a mostrar cómo la rentabilidad por cash flow también es superior. Para demostrarte esto vamos a ver cómo cambiaría la operación si comprásemos con los 100.000 euros todo en efectivo, si utilizásemos sólo 50.000 euros o si utilizásemos sólo 25.000 euros. Según los datos si no utilizásemos financiación ajena, es decir, si no nos apalancáramos la rentabilidad bruta del cash flow del piso sería del 7,2%. En cambio si invirtiésemos sólo 50.000 euros nuestro retorno de cash flow sería del 6,5%. ¿Pero qué pasa cuando nos apalancamos más y en 20-50.000 euros sólo invertimos 25.000 euros? En este caso nuestra rentabilidad del cash flow sería del 10,8%. Como ves a mayor apalancamiento mayor rentabilidad. Pero esto no queda ahí porque si prestas atención al compounded annual growth rate digamos que es el crecimiento, la rentabilidad anualizada estimada con las estimaciones de que el piso alcanzaba los 165.000 euros a los 20 años veríamos que en la primera opción utilizando 100% efectivo sin financiación bancaria tendríamos una rentabilidad anualizada sólo del 2,54%. En la segunda opción sería del 6,15% y en la tercera opción cuando utilizamos sólo 25.000 euros para comprar el activo de 100.000 tendríamos una rentabilidad anualizada del 9,9%. Como veis el apalancamiento es la clave de la inversión inmobiliaria. Si compras inmuebles con cabeza sin pagar demasiado por ellos y además te apalancas al máximo posible podrás obtener grandes rentabilidades con una volatilidad muy baja. ¿Quiere decir esto que siempre hay que utilizar financiación bancaria? Bueno generalmente recomendable pero es cierto que en una situación donde uno tiene muchísimo capital y tiene más de 50 años y realmente lo único que desea es tener rentas pasivas pues sí en ese caso lo mejor es comprar propiedades en efectivo y utilizar ese cash flow para costearte tu estilo de vida ya que esos cash flows te van a permitir aumentar tu calidad de vida pero si eres joven o tienes menos de 50 años en mi opinión siempre hay que apalancarse y cuando uno es joven lo máximo posible y si puedes ser más de una propiedad mucho mejor. Así que nada esto es todo espero veros pronto y recordad siempre invertir con sentido.